Las lanzaderas de empleo son un proyecto innovador en su enfoque y su apuesta por entender el trabajo colectivo y solidario como una manera de superar la situación de desempleo. Tiene unos objetivos de inserción del 50%. El objetivo que se busca con este proyecto no es otro que conseguir su entrada en el mercado laboral. El llegar a un buen puerto, el puerto final de bien como emprendedor o bien como en una empresa ajena, o sea, como trabajando por cuenta ajena, van a llegar a conseguir su objetivo que es conseguir un puesto de trabajo. Los participantes son 20 jóvenes de cualquier nivel formativo, de cualquier sector laboral, independientemente de que tengan o no experiencia laboral. Llevan a cabo talleres de autoconocimiento, inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0. Entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas, entre otras actividades. Que mejoren sus competencias personales y sobre todo profesionales para que puedan encontrar su objetivo profesional en este caso, pero que también lleven a cabo un desarrollo personal que los lance y que los impulse hacia donde ellos quieran llegar. La Lanzadora de Empleo 2017 es un proyecto de la Fundación Santa María, la Real de Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Valjecidas. Cuenta además con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.